Mujer Cuando te vuelves mujer, te sobran muchas sencillas, maneras de dulce niña entre la falda y los años. Cuando te vuelves mujer, se te desnuda la risa, se te resbala el amor. Y te desvisto de caricias y te abrigo, de besos de vez en vez. Y te desvisto de ternura, así te abrigo, para sembrarte la piel. Que tú rompes las maderas de las caderas que te den, para ti detrás de ti va la montaña y yo. Y agalope el verbo y su color, que tú rompes los esquemas de las maneras de tu amor en mí. Cuando te vuelves mujer, al borde de mis abrazos, te sobra tanta mujer. Que tú rompes las maderas de las caderas que te den, para ti detrás de ti va la montaña y yo. Y agalope el verbo y su calor, que tú rompes los esquemas de las maneras de tu amor en mí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.